Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. La ruptura de relaciones diplomáticas entre México y el país ecuatoriano tras la irrupción policial en la Embajada Mexicana en la ciudad de Quito tuvo a miles de ecuatorianos con la preocupación que cada vez más salen de México. Actualmente hay miles de migrantes ecuatorianos que se encuentran de forma irregular en la ciudad mexicana, que es parte de su trayecto para avanzar hacia el país estadounidense. Solo en 2023 México registró 70.790 eventos de personas ecuatorianas en situación migratoria irregular en ese país. Esto presenta un 200% más que en el 2023. Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado a México en más de una ocasión. De momento, los viajeros ecuatorianos son los más afectados por la crisis diplomática entre ambos países. Y así lo hizo saber este reportaje que presentamos a continuación. Escuchemos. ¿Alto número de ecuatorianos que viajan a México sin un boleto de retorno es preocupante? México suprimió la solicitud de visa para los ecuatorianos. Eliminará el decreto de forma temporal y la visa volverá a ser un requisito obligatorio. Esto debido a que en los últimos meses se detectó que alrededor de siete de cada diez ecuatorianos van de paso por México para dirigirse a otro país y no retornan. Las autoridades del país ante esta noticia se pronunciaron con el siguiente comunicado. El gobierno ecuatoriano registra la decisión que de manera soberana adoptó el gobierno de México, medida que por sí misma no resolverá el drama humano que genera la migración riesgosa de la que padecen nuestros compatriotas. Sin embargo, Ecuador conjuntamente con México buscará mecanismos tanto para disminuir el impacto que podría sufrir el intercambio turístico, comercial y cultural entre ambos países, como para procurar el restablecimiento de la exoneración del visado en el corto plazo. Ecuador también ha mencionado que desea trabajar con México en estrategias contra estas redes de tráfico ilícito de migrantes y de esta forma garantizar los derechos de las víctimas que caen en situaciones de vulnerabilidad. Es un trabajo complejo, pero que requiere ser atendido por ambos gobiernos. Más del 50% de los connacionales que viajaron vía aérea con destino a México no. El flujo migratorio que registra el Ministerio de Gobierno del Ecuador es para analizar cómo ha ido creciendo la salida de ecuatorianos a México. En el 2017 viajaron 39.956 personas. Ahora, la búsqueda de nuevas oportunidades para los compatriotas fuera del país se tornará en un reto más complejo, por el hecho de que muchos se deben a las mafias que se enriquecen en base a la necesidad de los migrantes. Lo que va a influir es en que ahora se va a utilizar que los coyoteros comiencen a hacer su domingo, porque van a tener que utilizar más a los coyoteros, van a utilizar más, a cobrar más para poder movilizarles como lo hacían anteriormente por Colombia, por Centroamérica y llegar después a los Estados Unidos. Va a tomar su tiempo más largo y ese es un costo más alto. Ellos esperan que el gobierno mexicano y ecuatoriano encuentren soluciones para mitigar esta problemática social, hasta mientras se deberá acatar el pedido de las autoridades mexicanas. Como explica el director de la ONG, William Murillo, los ecuatorianos no solo necesitan ayuda de las autoridades mexicanas para poder transitar con un salvoconducto por el país en su intento por llegar a Estados Unidos. Del total de ecuatorianos que han llegado a México, 39.117 ecuatorianos constan como presentados, es decir, el Instituto Nacional de Migración de México permitió su alojamiento temporal, en tanto acreditan su situación migratoria para regularización de su instancia o la asistencia para el retorno. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, no te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos, nos vemos en la próxima.